Por otra parte, el diputado perredista Luis Espinoza Cházaro llamó a que se escuchen todas las voces en la construcción de leyes secundarias en materia energética que normarán la apertura del sector en nuestro país. El expresidente del PRD, Jesús Ortega, sentenció que su partido se mantendría muy vigilante y participativo en la construcción de estas leyes. El partido de la Revolución Democrática advirtió la intención del PRI y del PAN de desnaturalizar el espíritu de las reformas constitucionales aprobadas el año pasado por el Congreso de la Unión. Un ejemplo de lo anterior se da en el tema de las telecomunicaciones, pues si bien la reforma aprobada abre la puerta para crear más empresas en la industria televisiva, muchos legisladores tricolores y blanqueazules no comparten esa idea, sentenció Jesús Ortega, expresidente nacional del PRD. Debemos de estar muy atentos a las reformas secundarias, porque a veces los PRIistas y también algunos PANistas, no todos, pero sí muchos, utilizan las reformas secundarias para desnaturalizar el contenido de la Constitución. Y mira, no dejaría de pensar que en algunos está la idea de hacer en las leyes secundarias artículos que le quiten el peso a las reformas constitucionales que hicimos. Considero que quienes no quieren la competencia económica, pretenden imponer una larga lista de requisitos para hacer muy compleja la puesta en marcha de las televisoras que se pretenden crear en este sexenio. Hay algunos legisladores que quieren que no haya competencia económica. Es parte del espíritu de la reforma, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL, ahora va a sacar el concurso para dos nuevas cadenas de televisión. Eso va a ayudar a la competencia, eso va a ayudar a generar empleos, eso va a ayudar a que la gente tenga más opciones. Ese es un espíritu de la reforma constitucional. Pero algunos quieren en la reforma secundaria, quieren poner tantos requisitos para la competencia. Por ese motivo sentenció que su partido se mantendrá muy vigilante y participativo de lo que se pretenda llevar a cabo en la construcción de las leyes secundarias que se van a discutir en los próximos días y que no solo tienen que ver con la reforma en materia de telecomunicaciones, sino también en el rubro educativo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.